¿Cree usted en la posibilidad de una tercera guerra mundial? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué sí? Bueno, por el momento en que estamos viviendo actualmente. Es un momento de inquietud. Se ve guerra en el Medio Oriente. Y esto puede traer consecuencias. Yo creo que actualmente no creo que exista la posibilidad de una tercera guerra mundial debido a que las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, creo que se temen entre sí. No. ¿Por qué? Por la posibilidad de que la tercera guerra mundial sería la última. ¿Usted cree que si hubiera una tercera guerra sería atómica? Soy un convencido que la última guerra va a ser atómica.